Gracias, presidenta. Venimos de nuevo hoy a tratar este tema, un tema que lleva en varios parlamentos y en varios lugares siendo debatido y aprobándose PNLs y medidas. En la intervención me pareció, voy a seguir la estela que fijó Ruth Madrigal en la comparecencia que tuvo el pasado 16 de noviembre, donde citó algunos casos que yo creo que por sí mismo establecen y hablan un poco de lo que nos lleva aquí. Ruth Huertas, en Bilbao, pidió que se sumara al cadáver, el juez le hizo caso, pero en la tumba no había nada. Tras varias investigaciones el juez acabó pidiéndole perdón en el propio auto por ser incapaz de encontrar al hijo que había sido dado por muerto pero que no estaba enterrado en ningún lugar. No había presupuesto para seguir investigando. Citaron también en Madrigal el caso de Laura Pérez de Perales de Almería, que la sumación que consiguió dentro del féretro lo que se encontró es el brazo de un adulto, que no es el único caso, pero no había ningún cadáver de bebé. El caso fue archivado y en el auto mismo se plantea que no hay dinero para investigarlo, lo cual es, ante un crimen o ante una violación de derechos como esta, que no haya dinero para investigar como razón para archivar, es asombroso. En el caso de Laura, además, Laura estuvo con el bebé dos días hasta que se fue retirado. Hay testigos, hay fotos, el bebé insistió y estuvo con ella, aunque luego fue dado por muerto. El caso de Paloma Pérez, que descubrió que es una adulta que no era hijo de sus padres, aunque está inscrita como biológica. Su aduncia también está archivada. La prueba aquí reside en que ella está viva, ella sabe que sus padres no son sus padres, pero alguien los dio como biológico. Algún médico tuvo que firmar eso. No se toma declaración, no se archiva la denuncia. El caso de Clara Alfonso Reynosa, en Barcelona, en 87, le dijeron que había tenido un niño y que había muerto. Años después se encuentra con que una mujer, era una niña, la encuentra ella. La persona que le asistió y que le dijo, la asistente social que le dijo además que el bebé había muerto, era la persona que intercedió en la mediación para la nueva adopción. El caso se archiva, el juez no imputa a nadie, se plantea simplemente que hay una adopción irregular. Cuando aquí tenemos flagrantemente que la persona esa no estaba muerta y además sabemos quiénes son los padres, quién fue asistente, quién fue el médico que firmó la defunción. Nos encontramos entonces ante un montón de casos en los cuales a muchas de estas madres se ha tomado por loca. Y de padres, como también hablaba Inés Madrigal, se ha tomado por locos que realmente no vieron a sus hijos nacer, no estuvieron en brazos, no estuvieron con ellos durante un tiempo, porque el parte dice que murieron por una complicación de parto, el parte médico dice que murieron y que murieron por que se enrolló el córdor empilical. Es decir, personas, algunas de ellas que se han muerto pensando y creyendo que estaban locas hasta que este caso empezó a salir a luz en el año 2009. Y desde el año 2009 hemos fallado como instrucciones, como Estado, desde la Judicatura al Ejecutivo y al Legislativo, en ser capaz de poner soluciones para encontrar a todos estos bebés perdidos y en ser capaz de dimensionar la altura del caso. Comentaba hace poco, acaba de estar viendo unas exhumaciones en Cádiz de las cuales las personas que están exhumando lo que quieren saber es si creen, sospechan que a lo mejor les robaron el bebé. Lo que quieren es la constatación antes de morirse, pero son ochenta y tantos años, quien la constatación, la esperanza de que en esa exhumación esté el cadáver de su bebé y el ADN le compruebe para poderse morir en paz de que realmente no lo robaron el bebé. Les da igual, no es un ánimo de venganza, no es un ánimo de señalar culpables, sino es un ánimo de encontrarlos. Es un ánimo de que se puede perdonar, pero no se puede olvidar. Yo creo que lo que nos atañe aquí es un problema que tiene que ver con la impunidad, con la impunidad como una forma sobre la cual no se puede construir ningún modelo de sociedad futuro, desde la impunidad, en un caso que como puede ser la violación de derechos de infancia, la sustracción, la compraventa de seres humanos, la desaparición forzosa, ambos copítulos contenidos en convenios internacionales que ha firmado España y que son por parte de la ONU considerados crímenes de lesa humanidad. Sobre el crímenes de lesa humanidad, que todo el mundo habla, en todo el mundo los exponemos, todo el mundo conocemos, pero no hacemos nada, no se puede construir nada. Desde nuestro grupo planteamos, y esto lo digo de todo corazón y sinceramente, que para poder construir una sociedad futura tiene que ser más allá de la impunidad. Podemos perdonar, podemos entender, las víctimas no quieren venganza, las víctimas quieren saber dónde están los niños, si los niños murieron o no murieron, quién sabe dónde son. Hay adultos y niños que están buscando a sus padres, quieren saber quiénes son sus padres, simplemente es un derecho supernatural, lo más normal del mundo. Y la construcción de eso tiene que ser a partir de las medidas que estamos tomando, que estamos proponiendo. En la PNLS estamos proponiendo, en realidad, que se ejecuten cuatro medidas que ya fueron anunciadas por Ana Vázquez, la diputada del PP en la comparección de Inés Matrigal, de alguna forma, no dijo que las iba a ejecutar, pero que estaban estudiándose, que era la fórmula. Son medidas que ya están contenidas en lo que se aprobó en este Congreso, en la Comisión de Justicia hace año y medio, por eso lo traemos aquí, por eso le ponemos un plazo, le ponemos dos meses para pedir al Gobierno que empiece a ejecutar estas medidas, que son medidas que están contenidas en el relator de la ONU para el caso de España por desapariciones forzosas, que son medidas que están contenidas en la declaración del Parlamento Europeo tras la visita que ha realizado España, que ha sido aprobada el pasado 22 de noviembre, que este caso todo el mundo sabe ya, si es que la Audiencia Nacional, la Fiscalía General, ayuntamientos, la mayoría de los parlamentos autonómicos han hecho ya PNL, todo el mundo lo sabe y no podemos dejar de mirar, no podemos mirar a otro lado, se acabó el mirar a otro lado, creo que, desde luego, por nuestro grupo no vamos a cejar hasta que este asunto se centre, se dé medidas y se pida a tomar las primeras medidas para que este asunto se resuelva, que se resuelva, que es la posibilidad de cruzar el ADN de las víctimas y que haya una unidad policial que investigue, que haya una fiscalía que a tu edificio investigue y, como digo, la mayoría de las denuncias se archivan sin tomar declaración siquiera a los denunciantes. Señor Caracelo, tiene que acabar. Y con esto ya ha acabado. Muchas gracias, espero que salga la enmienda.